una de las hermanas de brenda se llama diana zambrano tiene 24 años y sin duda las hermanas han llamado mucho la atención debido a su gran parecido y también tengo visita de mi queridísima hermana a ver cuánto duramos a ver cuánto dura esta armonía su hermana menor se llama marta hernández y tiene 22 años marta reveló que brenda y ella son hijas de la misma madre pero de diferente padre y por eso tienen otro apellido brenda también nos ha compartido lindos momentos con su mamá marta alicia y su papá guti fue con mi mamá a hacer unas cosas guti ama a mi mamá, mi mamá ama a guti y se pone a hacer unas cosas porque yo tengo que hacer otras ahorita y no los pude acompañar porque no me va a dar tiempo presumí que tengo visita mi madre hermosa ya cocinando me vino a visitar se va conmigo a pasar mi cumpleaños dani nos ha compartido fotografías con su mamá y hermano quien se llama luis en uno de los viajes que dani realizó junto a su mamá nos compartió unas lindas fotografías ella dijo haciendo realidad sueños te amo mamá solo tú y yo sabemos lo que hemos atravesado para sonreír de esta manera en que hoy lo hacemos te amo mejor amiga, mi cómplice y compañera imparable gracias por absolutamente todo mi reina fue toda una travesía viajar hoy pero lo logré que fortuna aquellos que tienen a su mami acobijándolos valórenlas mucho familia no tienen una idea de lo esperado que era este viaje vean quién está conmigo por fin por fin se nos hizo unos días de vacaciones con mi hermano muy familiar de verdad creo que ¿cuándo fue la última vez que nos hicimos de vacaciones? no pues hace que... tenía 7 años no manches, no por fin, bueno 8 Jackie Ramírez nos ha presentado a su mamá en videos de tiktok haciendo tags de madre e hija en varias ocasiones Tania nos ha compartido lindos momentos junto a su mamá Cristina, su papá Jorge y sus hermanos tenemos Angela y George Gattas Martín pero no 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 me ¿nos avanza? Martín me me la mamá de potro se llama Sainet Usoch y su hermana Sofia Iki es una hermana Sufía rounded caballero, otro ha dicho que ellas son las mujeres de su vida. En varias ocasiones, María Uzi nos ha compartido lindos momentos junto a sus padres y sus dos hermanas, las cuales se llaman Sofía Uzi y Daniela Uzi. Ignacia siempre nos ha compartido lindas fotografías junto a sus padres y hermanos. La mamá de Ignacia se llama Jenny Díaz y junto a su hermana Javiera Michelson, tienen su propia marca llamada las Michelson Cosmetics. En algunas ocasiones, hemos visto a su hermano, quien se llama Cristobal Michelson. Javi es muy unido a su hermana, Alexia Olivari, quien es diseñadora de modas mexicana. Su mamá se llama Mónica Gómez y en varias ocasiones nos ha compartido algunas fotografías con sus padres. Mane también nos ha compartido algunos momentos junto a su bella familia. Mane, vej, ven, 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 ven. Ties, te confesan. Mane, ven, 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 ven. Su mamá se llama Berni y su hermano Jaime Méndez Y miren a quien pase a mí, era mi Jimmy Ay, vine a darle mucha fuerza a mi hermano, cuidadito a quien se meta con él Te amo, ¿me extrañas? Muchísimo Te amo Dani hizo una publicación en Facebook, en donde habló de lo orgullosa que se encuentra de su madre Berni Ella mencionó que su familia es pequeña, pero que tiene una mamá luchadora, la cual es madre y padre También que se encuentra muy orgullosa de ella y de su fuerza que es algo que siempre la caracteriza En la celebración del cumpleaños de su mamá, ella nos compartió fotografías y videos pasándola muy bien con su familia y seres queridos ¡Gracias al canal! ¡Suscríbete! ¡Qué le sople! ¡Bravo! A ver, de este lado porque salen todos allá, eh ¡No! ¡Al baño! ¡Sí! 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 La familia de Dania tiene una linda relación con Lordu y su familia Y los hemos visto pasando tiempo juntos en Colombia Y bueno, y ella también Te amo Karim ha compartido muchas fotografías pasando momentos increíbles junto a su familia Incluso hemos observado la aparición de sus padres en videos de su canal de YouTube Su mamá se llama Isabel Pinter Y Karim ha mencionado que su mamá es la persona que más ama y admira Otro short que también nos han compartido fotografías con sus familiares son Fernanda Moreno con sus padres Alba Cepeda junto a su mamá Fernando Lozada con su mamá y abuela Leslie Gallardo con su mamá quien se llama Isabel Gallardo Yailin Castellano con sus padres Tadeo Fernández con su mamá Tadeo Fernández con su mamá Y Víctor Ortiz con sus padres y sus dos hermanos Juan y Alejandro Dejen los comentarios y cuéntenos que les pareció el video donde conocimos un poco más de las familias de los chicos de Acapulco Shore Recuerden estar pendientes a este canal y activen la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo videos muy seguido Para siempre mantenerlos informados Así que sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!